Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Raúl y os traigo una nueva review, un nuevo altavoz inalámico por bluetooth de la marca O-Maker y lo que me gusta de este dispositivo es que es resistente a golpes, caídas y sobre todo tenemos IP54 para evitar también que se nos moje y se nos estropee este altavoz o sea que para ir a la playa, hacer nuestra actividad al aire libre, pues es un dispositivo bastante interesante para poder disfrutar de nuestra música en cualquier parte vamos a ver la review completa y a ver qué os parece este O-Maker, el modelo M4, vamos con el vídeo Bueno pues esta compra la he realizado a través de la página de Amazon, abajo luego os dejo el link, vale tan solo unos 35 dólares, unos 30 euros para este dispositivo inalámbrico por bluetooth 4.0 y además lo que me gusta sobre todo es que es para evitar salpicaduras por agua, humedad, etcétera, etcétera y resistente sobre todo a golpes vamos a ver lo que nos trae la caja, marca O-Maker, modelo M4, a ver que aparte del altavoz que tenemos aquí que habéis visto antes muy resistente, nos trae también una correa de sujeción para llevarlo en la mano o en la muñeca y nuestro cable de jack de 3,5 de hasta 1 metro de longitud, por si no queremos conectarlo por bluetooth pues lo podemos conectar por cable también nuestro cable de carga para batería de 1500 mAh que nos asegura hasta 12 horas de autonomía, una barbaridad de batería y este para cargar la batería completa son unas 2-3 horas de utilidad para poder cargar la batería totalmente del O-Maker M4 esto lo dejamos por aquí, cajas, cajas, aquí también tenemos la garantía de la marca O-Maker, etcétera, etcétera y los manuales que para usar un dispositivo de altavoz no hace falta ningún manual pero bueno nos ponen las especificaciones totales del M4 es un altavoz muy ligero, portable, tan solo pesa 190 gramos y para esta batería de 1500 mAh pues es un precio bastante liviano para poder transportarlo a cualquier sitio además en cuanto a dimensiones tenemos 81 milímetros de ancho, 81 de alto lógicamente y tan solo un grosor de 45 milímetros bastante grueso pero nos va a hacer funcionalidades interesantes como para evitar que se nos moje con facilidad y podamos seguir disfrutando de nuestra música en cualquier parte con este M4 de O-Maker este altavoz funciona con bluetooth 4.0 que es compatible con todos los dispositivos ya sea IOS, Android, Smartphone, Tablet, PC, cualquier dispositivo que tenga bluetooth pues es compatible con nuestro O-Maker M4 también la distancia de alcance son unos 10-15 metros por bluetooth y tenemos tecnología NFC para conectar de forma inalámbrica nuestro dispositivo con el altavoz contamos con IP54, resistente a humedad, salpicaduras, golpes, etcétera, etcétera y también a polvo y nos permite una humedad de hasta el 75% o sea que si le damos un uso con mucha humedad pues nos va a ser de mucha utilidad ideal para playa, ducha, piscina, etcétera, etcétera también nos permite coger llamadas ya que tenemos un pequeño micrófono y poder contestar desde aquí desde nuestro altavoz cualquier llamada entrante que nos llegue a nuestro smartphone también tenemos una poderosa batería de 1500 mAh que como he dicho antes nos da una autonomía de hasta 12 horas por bluetooth y el tiempo de carga son de unas 2-3 horas que nos para cargarla de forma total esta batería de 1500 mAh la potencia total son 3W para este altavoz y el precio son unos 35 dólares, unos 30 euros pues aquí lo tenemos, el altavoz cuadrado de goma, bien acabado, robusto lógicamente para evitar golpes, caídas y humedad en este dispositivo aquí tenemos la pequeña ranura para poder poner nuestra correa antideslizante para que no se nos caiga con facilidad y tenemos también el botón de encendido de coger llamadas, subir y bajar el volumen y aquí tenemos la pequeña ranura que si la quitamos tenemos nuestro puerto USB de 2.0, el jack de 3.5 para conectarlo vía jack si no lo queremos conectar por bluetooth pues vamos a empezar a encenderlo, para ello pulsamos el botón de encendido, lo tengo por aquí oiremos un petido, ya lo estáis oyendo y nos vamos a ver el smartphone, ya veis aquí que tenemos el LED que nos indica que ya se puede sincronizar con nuestro smartphone vamos a ver el dispositivo, en este caso el MX-5, el Meizu y nos vamos a bluetooth, conectividad bluetooth le damos a buscar y nos aparecerá el O-Maker M4 por aquí a ver si lo coge rápido, aquí lo tenemos, O-Maker M4 lo sincronizamos y ya lo tendremos perfectamente sincronizado y recordad que tenemos, ya habéis oído el pito que tenemos un radio de hasta 10-15 metros con un correcto funcionamiento de reproducción de música vamos a probar alguna canción y a ver que tal suena con estos 3 barrios que tiene de potencia el O-Maker M4 y a ver que tal suena y a ver que tal suena bueno, y os dejo también un poco la canción del verano, sin duda esta gozadera de gente de zona a ver que tal suena en este altavoz la verdad que suena muy bien me recuerda mucho el sonido que puede dar, por ejemplo, el altavoz de Xiaomi mister restrangular que tengo aquí, el blanco, potente y limpio incluso cuando lo estamos oyendo al máximo volumen conmigo yo de Venezuela y el cariño es amor y el cariño es amor ¡Suscríbete al canal! Un altavoz muy interesante, impermeable, resistente a golpes, de tan solo 30€, unos 35$ nada más al cambio. Luego abajo os dejo el link por si queréis comprarlo en Amazon, me ha tardado unos 3 días sin llegarme a casa nada más. Y una marca bastante eficiente y de buena calidad como es esta O-Maker con conectividad NFC. Abajo os dejo el link por si queréis comprarlo y simplemente os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra El Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter. Y os espero en el próximo vídeo aquí en El Rincón de China. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.